Una ola de controversias, un desastre económico y conflictos políticos son el escenario actual en El Salvador. Cuando se creía que este 2021 el tema que tomaría titulares serían las elecciones legislativas, un nuevo escándalo acompaña al presidente salvadoreño Nayib Bukele. El presidente de El Salvador ahora se encuentra atravesando los señalamientos y acusaciones de la muerte de 42 ancianos por COVID-19 en un asilo estatal de este país. La falta de un protocolo de atención de manera adecuada, por la falta de equipo de protección para los adultos mayores y las personas que ejercen el cargo de cuido de ellos y un plan de atención adecuado. La supuesta falta de gestión de Bukele ha representado indignación y molestia en los familiares de las víctimas del mortal virus, que aseguran que este trágico evento pudo ser evitado. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador emitió una querella ante una comisión de la Asamblea Legislativa por la muerte de los 42 ancianos por COVID-19. Las muertes por la COVID-19 se elevaron a un 10.58% respecto a la cifra con la que el país cerró el 2020 y actualmente el impacto de la pandemia va en un alarmante aumento.